Un mar de olivos, un mar de historia. Con esta sugerente frase, Mora vuelve a celebrar las rutas teatralizadas por hasta 11 puntos de la localidad que tanto éxito tuvieron el año pasado. La verdad es que la gente se quedó con ganas de más, solo pudieron visitar los 150 personas y este año hemos ampliado la oferta y lo visitarán 150 personas por día. De esta manera se ha completado la ruta del año pasado y hay más novedades. Este año además tenemos un pase infantil el domingo a las 12 como novedad y queríamos acercar también la historia de nuestro pueblo a los más pequeños que recorran nuestro pueblo en el tren a través de juegos, gincanas que van haciendo como una especie de pruebas en cada escena. Mora es un viaje en el tiempo y en cada escena se viaja a un momento histórico concreto relacionado con el emplazamiento. Hemos ampliado el número de actores, las escenas, el número de espacios escénicos es el mismo, pero sí que todas las escenas han sufrido una evolución. El año pasado fue una pincelada, un inicio y este año ha habido un desarrollo de personajes, ha habido un desarrollo de escenas y queremos ofrecer una cosa mucho más completa, mucho más bonita y creo que a todos les va a gustar. 130 actores, degustaciones e historia viva. Van a vivir de lleno lo que es la historia, no van a verlo como espectadores, sino van a estar insertados en todo el espectáculo que es lo que yo he pretendido este año con la puesta en escena. Que se preparen los 500 afortunados que ya tienen su entrada y los que se han quedado sin ella, muy atentos para el año que viene, porque Moura ha llegado para quedarse.